Como cada año nos encontramos con nuestro amigo, ya tiene cuántos años tenemos de estar haciendo estos resúmenes anuales, más de 10, vamos a ponerlos más de 10. No podemos dar cuentas porque nos empiezan a sumar años. Osvaldo Imbanchi se encuentra con nosotros para darnos el resumen de la preliminar del Miss Universo edición 63. Cuéntale a los televidentes de Panamá, tu querido Panamá, qué pasó esta noche en ese limitado escenario. Bueno, muy buenas noches, hola, qué tal a todos en Panamá, saludos desde la granja esta en donde nos tienen este año. La verdad que no podríamos hablar antes del concurso sin mencionar que es completamente fuera de lugar a donde nos han traído este año. En años anteriores hemos ido al otro lado del mundo y sin embargo hemos estado más cómodos. Referente a lo de esta noche, gratas sorpresas, países que están volviéndose potencia, países que están representándonos a nosotros los que hablamos español. Y bueno, la lista sigue creciendo de cómo estas latinas vienen mejorando año con año. Tu lista de las mejores de este año. Vamos a empezar con las peores para que sea más diferente y que sea divertido. ¿Cuáles son las peores participantes que viste en esta noche que se hablaban de ellas muy bien pero cayeron? Bueno, hablar de peores sería como un poquitico difícil. Sorpresas no gratas de países que son potencias. Como para que ustedes lo adivinen y para colocarlos a trabajar un poquitico, el país que entrega este año no se lució. No se lució porque esperamos una candidata fuerte como siempre y la niña no está, no está preparada, no tiene las condiciones físicas que se requieren para estar compitiendo en Miss Universo. Y bueno, se las voy a ahorrar, Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela, una niña que tiene un carisma espectacular, una cara linda, pero está pasadita de peso. Y eso es imperdonable en una candidata a la altura de un país como Venezuela. Bueno, ahora vamos entonces con las positivas. ¿Quiénes están ahí arriba en esa final? Sorpresa súper agradable, Costa Rica, que se está convirtiendo en una de las potencias de nuestra América. Jamaica, diría yo que pronto volver a encontrarnos con una Colombia muy fuerte que está haciendo vibrar no solamente a nosotros los colombianos y a toda la gente que estaba aquí esta noche. Los mejores cuerpos de la noche para ti, ¿quiénes fueron? Colombia y Jamaica. Colombia y Jamaica. Y las que estaban un poquito, ya mencionaste a Venezuela, ¿y quién más estaba en esa lista de las no tan cuidadas? De estas niñas, vuelvo y repito, ya hemos tenido siempre el mismo problema con las niñas de Tours and Caicos. No sé qué es lo que pasa, la corporación de allá tiene que organizarse mejor. Las niñas de las islas, que supuestamente son las que tienen el cuerpo nonón, están gorditas. Y empezamos por Tours and Caicos este año de nuevo. En traje de noche, ¿quién te sorprendió en esta edición? Colombia. Colombia me parece que tiene eso, es una tradición porque nuestros diseñadores esfuerzan muchísimo en que estas niñas vengan lo mejor vestidas. Y no solamente es el vestido, ni la forma en que están maquilladas, ni cómo están peinadas. Es el conjunto de cómo la muchacha se desenvuelve en la pasarela en esos dos, tres minutos que tiene, que logras hacer creer el efecto de que no estás caminando, sino volando sobre el escenario. Entonces, para la final, el top 5, ¿quién sería según tú? Colombia, España, Jamaica, Ucrania y bueno, vivo en Estados Unidos, tendría que decir que Estados Unidos. Pero, de pronto puede una Costa Rica meterse ahí. Muchas latinas, pero sabemos que este concurso es de latinos para nosotros, porque somos los que más apoyamos, los que más nos gusta, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa, el domingo usted lo verá todo aquí en Telemetro a las 8 de la noche en directo aquí, desde este lugar, en Doral, Miami, no se lo pierdan. Desde la granja.